Porque es un trabajo que con mucho cariño se le trae a ustedes. Felicidades a Samuel Rodríguez, también obviamente a Luis Landero por esa gran hazaña. Ahora sí que nadie les quedó en la cartera a entrevistar, nada más el dueño dijo un poquito después. Bueno, nos encanta de veras presentar este tipo de trabajo. Muchas felicidades Luis, tremendo. Si ese es el primero, ¿qué será el segundo y los que vienen? Felicidades Luis Landero, felicidades también a Sammy Rodríguez, Samuel Rodríguez, por ese empeño y ese cariño que le ponen a este programa. Es de veras un gusto trabajar con ustedes, mi mejor equipo de trabajo sin duda en 30 años. Siete de la mañana con 57 minutos. Queremos aprovechar también para volverle a presentar a Susy Dorn, quien nos enseña español jugando. Tenemos ahora un nuevo personaje, así es que chiquitines pongan mucha atención. Nos vas a presentar Susy ahora a Mono, ¿verdad? Correcto, el Mono. Te escuchamos, adelante, todo tuyo. Hay alguien en esta casita. Shhh. Buenos días. ¿Quién está en esta casita? Buenos días. Mono, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Mira mi colita. ¿Es tu colita? Buu. Mono. Buenos días, Susy. ¿Cómo estás? Tengo hambre. Oh, el Mono tiene hambre. Pero, ¿qué come el Mono? ¿Mono? Sí. ¿Mono, quieres sandía? Voy. No, ¿qué? ¿Mono? ¿Ah? ¿Quieres sandía? Voy. No quieres sandía. ¿Mono? ¿Mono? Sí. ¿Quieres manzana? Voy. No quieres manzana. Mono, manzana. Voy. No quieres manzana. Oh, mi... Mono. Mono, ven aquí. Pfff. Tengo Mono. Pfff. Tengo Mono. Ven aquí. Pfff. Mira esto. Guau. Un plátano. Gracias. Mua, mua, mua. Oh, el Mono come plátano. El Mono come plátano. Sí, yo como plátano. Mono, tengo una idea. Sí. Vamos a hablar de las frutas. Está bien. Vamos a hablar de las frutas. Muy bien. Entonces, voy a traer arriba... Oh, mira aquí. Felicidades, Susy. Tremenda presentación. Ya lo sabe, Susy Dorn. Juguemos en español. Nos complace mucho haberla presentado, Susy Dorn. Tenemos que irnos. Gracias. Sí.